Tiene la palabra la senadora Katia Avilés Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Avilés, Katia Avilés Vázquez. Buenas tardes, compañeras senadoras, compañeros senadores. Con su venia, senadora presidenta. Uno de los pilares de la construcción estructural del gobierno de la República es sin duda el servicio público, servicio público que a lo largo de nuestra historia nacional ha tenido considerables tropiezos. Corrupción, nepotismo, violaciones a los derechos humanos, discriminación e inequidad son las prácticas que caracterizan el ejercicio de algunos servidores públicos y que incluso han sido normalizados por la sociedad. Los últimos 36 años de gobiernos neoliberales, el servicio público ha sido el escenario principal de intercambios de favores, prebendas, amiguismos y clientelismos, demeritando la preparación, la equidad y la inclusión. Hoy, a 65 años de que las mujeres tuvimos derecho al voto, debemos hacer énfasis en traer a nuestro trabajo legislativo la mirada de género para abonar en la transversalidad de ello en los tres órdenes de gobierno. Cuando hablamos de considerar en la presente ley el tema del lenguaje incluyente con el simple hecho de poner un acento o de escribir una A, estamos dando un paso hacia el reconocimiento y la dignidad de las mujeres, pero también de todas las personas que por diversas circunstancias han sido excluidas de su derecho a realizarse profesionalmente. El servicio público debe ser la puerta abierta a todas y todos los mexicanos profesionales dispuestos a servir al otro, integrado por mujeres y hombres que cumplan sólo con los requisitos de profesionalismo, vocación y compromiso. En este sentido, tenemos en la presente iniciativa la oportunidad de adoptar medidas que deriven en políticas equitativas e incluyentes, el hacer posible que todas y todos los mexicanos puedan aspirar a un encargo dentro del servicio público sin distinción de origen étnico o nacional, género, características físicas, estado civil, preferencias sexuales, opiniones, etcétera, a través del lenguaje incluyente, es uno de los primeros pasos que estamos dando hacia una verdadera transformación del servicio público. Es ahora cuando tenemos que empezar a nombrar y hacer visible lo que se han encargado por años de invisibilizar. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos a favor del dictamen, pues es momento de cumplir con el mandato del pueblo y darle realmente un sentido público al servicio. Es cuanto, presidenta. Gracias.